Tengo tantas ganas de tenerte como antes Es que solo te interesa ser tu amigo, ser un amante El aire en tu sonrisa, aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones que al realizar en mi edad Es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como antes Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como amigo, no mamá Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como amigo, no mamá Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Que quisiera estar contigo como amigo, no mamá Que me llenes con tu risa, tus cosas originales Porque a todas esas cosas, tú como tú siempre Tú me costumbraste ¡Hastais! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!